En primer lugar lo que vamos a hacer es ir a la web de desarrolladores de Twitter que es dev.twitter.com y con nuestra cuenta de Twitter vamos a solicitar en la parte de abajo gestionar nuestras app. Le decimos que vamos a crear una nueva aplicación relacionada con Twitter, le ponemos un nombre a la aplicación y una descripción, escribimos nuestra web y después de leernos el acuerdo le pedimos permiso para crear una aplicación. Si el nombre lo tenemos cogido pues cambiamos el nombre y volvemos a probar. Pues en el momento que nos ha creado la aplicación, aquí tenemos el nombre de la aplicación y aquí tenemos las diferentes case para entrar en contacto con ella. Vamos a dejar esta web abierta porque estas case nos serán necesarias para conectar nuestra aplicación con Twitter. Por otro lado vamos a descargar la librería Twitter4j que es la librería que nos va a permitir enlazar processing con Twitter. Le decimos descargar y descargamos la librería. Una vez se ha descargado el archivo vamos a descomprimirlo y de todos los archivos que encontramos aquí dentro nos vamos a quedar con el archivo Twitter4jcore y el número de la versión que vamos a encontrar dentro de la carpeta lib. Este archivo lo vamos a copiar dentro de la carpeta de documentos en la carpeta de eProcessing. Dentro de la carpeta processing, dentro de la carpeta misdocumentos encontraremos una carpeta llamada libraries, librerías y dentro de ella vamos a hacer una carpeta que se llame Twitter4j y dentro de esta carpeta Twitter4j haremos una carpeta que se llame library y dentro de la carpeta librería vamos a copiar ese archivo que hemos extraído de la librería que nos hemos descargado de la web de Twitter4j. Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar twitter4j.harp y ahora cuando volvemos a cargar processing en este caso la versión 2 ya que con la versión 3 no lo tenemos probado automáticamente processing es capaz de trabajar con la librería de Twitter4j. Vamos a cargar un ejemplo y vamos a comprobar que compila. Cargamos el ejemplo y al pulsar en el botón de compilar no nos aparece ningún error de librería con lo cual está leyendo correctamente la librería. Lo que hemos de hacer ahora es introducir los parámetros de nuestra API para que pueda conectarse esta aplicación con Twitter. Si nos vamos a la parte principal del ejemplo nos pide que rellenemos la consumer key con el secreto de consumer, el access token y el access token secret. Estos cuatro elementos los vamos a encontrar en la web en la que nos hemos dado de alta en la sección de case and access y aquí encontraremos el API key del consumer que vamos a colocar aquí el secret que vamos a colocar aquí y el access token que si no lo tuviéramos podemos pedirle que lo genere y el access secret que también nos lo ha generado. Bien, antes de ejecutar el programa vamos a revisar un poco el código como podéis ver importamos pues varias opciones de la librería 4J y la sección de utilidades de Java y creamos tres objetos el constructor de configuración la consulta que vamos a hacer a Twitter y el propio objeto de Twitter y dentro del setup lo que hacemos es construir esta configuración con los datos de la API key que hemos extraído de la web y creamos una instancia de Twitter haciendo una llamada pasándole estos datos de la API. Acto seguido creamos una consulta en esta función que se llama query Twitter lo que vamos a ver es que hacemos una query una consulta y dentro de esta consulta lo que le estamos diciendo pues es que nos busque todos los mensajes de Twitter con el hashtag processing de hecho nos va a buscar los 10 últimos y lo que está haciendo pues es generar esta consulta y guardar el resultado dentro del objeto result y este objeto result que contiene un resultado lo que va a hacer es seleccionar cada uno de los tweets y grabarlo dentro de tweets así que en tweets lo que tendremos es un listado de los 10 últimos tweets que contienen el hashtag processing en este for de aquí lo que vamos a hacer es contar desde 0 hasta el tweet size que supongo que deben de ser 10 ya que serán los 10 últimos cogemos tweet por tweet status es un objeto que me permite seleccionar un tweet así que hacemos tweet.get pues 0, 1, 2, 3, 4 vamos seleccionando cada uno de los tweets y este tweet le hacemos un get text y lo convertimos en un string y por último con un println imprimimos este string como podéis ver es relativamente fácil y el proceso es más o menos sencillo de esta forma cuando ejecutamos twitter en la parte de aquí debajo veremos impresos los últimos 10 tweets en los que aparece en la palabra processing 3 7 6 13 14 12